Vida feliz, lo mejor de la vida para ti. Por ahí por los años 50, 60, no se sabían muchas cosas, no se sabía mucho de genética, no se sabía mucho del espacio, no se sabían cosas que son maravillosas, que hoy día podemos entender, y se aceptaba en ese tiempo de que el Dios estaba pasando de moda, como que Dios ya no tenía la vigencia que había tenido en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Jesús, en los tiempos incluso posteriores, en los siglos XVIII, todavía tenía una gran permanencia, pero después fue como quedando la religión, la Biblia, toda la información espiritual quedando de lado, y no era así, era todo lo contrario, ese Dios se fue cada vez reafirmando más porque la ciencia no le ocupaba su espacio, al contrario, tiene cada uno su lugar, cada uno su ámbito, y ese ámbito no se compiten entre ellos. Ahora les voy a compartir la primera pantalla que tengo para ustedes, ahí estamos. El tema, como decía recién, se llama diseño inteligente, y este tema lo vamos a ir tratando con, como decía, primeramente quiero llevarles a un texto bíblico, la Biblia tiene mucho que decirnos hoy día, y fíjense ustedes en Job 12, Dios desafía a Job, y le dice, en efecto, pregúntale Job, por favor, a los animales, y ellos te enseñarán, la jirafa en este caso, a las aves del cielo te lo informarán, o habla a la tierra y te enseñará, o a los peces del mar y te lo contarán. ¿Cuál de todos ellos no sabe que la mano de Jehová ha hecho esto? Lo que nos está diciendo acá es que esos seres creados, ese mundo creado, eso es lo que a nosotros nos va a contar cómo la mano de Dios obró, cómo la mano de Dios tuvo una acción como un diseño inteligente, porque las aves, los animales, las bestias, los peces de la tierra no hablan. ¿Cómo nos van a enseñar, informar, contar, enseñar? Simplemente no lo hacen de forma audible, pero lo hacen por su diseño, lo hacen por la forma como están constituidos, que nosotros caemos en razón al entenderlo, que no hay otra forma que haya habido una mente inteligente, un diseñador inteligente, que lo haya hecho, que lo haya conformado, que lo haya organizado. Les voy a mostrar algunas cosas bien particulares ahora, sobre el diseño inteligente en la jirafa, solamente para dar una pequeña pincelada en este tema. Primero, la jirafa tiene un gran problema, todos lo conocemos que tiene un cuello muy largo, por lo tanto su cabeza a veces está arriba, más o menos a 8 metros de altura, en las que son grandes, sobre el nivel de sus piernas o de sus patas. Llegando a esto significa que para que le llegue la sangre hasta ese cerebro, hasta esos ojos, hasta esa cabeza, necesita un corazón muy grande. El corazón de la jirafa, de hecho, tiene 60 centímetros, no sé si me alcanzan a ver en la imagen, 60 centímetros de diámetro. Es un enorme corazón, porque necesita bombear al doble de la presión que nos bombea a nosotros los humanos. Ellos tienen una presión de 280 sobre 180. Nosotros, si tuviésemos la presión, estaríamos en el hospital listos para morir. Pero la jirafa no, la jirafa está hecha para tener esa presión, para poder llegar, igual que una bomba que lleva a la altura de un edificio, a los últimos pisos le lleva el agua, lo mismo la sangre que le lleva el corazón hasta esa altura donde está la cabeza. Bueno, eso crea un problema, porque hay animales que atacan a las jirafas, que son las fieras, y como se ve allí en la imagen, perfectamente le rasgan su piel. Ahora, con esa presión arterial, con esa presión que tiene, al tener esta rasgadura de la piel, inmediatamente ese jirafa se desangraría. Pero, ¿cómo ha hecho el creador para que esto no suceda? Le ha puesto arterias reforzadas, le ha puesto venas y arterias muy interiores, y los capilares, que es lo que lleva la sangre hasta la superficie, muy pequeños. Los capilares son tan pequeños, que los glóbulos rojos son de un tercio del tamaño de los seres humanos, un tercio más pequeños, es decir, si le pusiéramos sangre humana a una jirafa, se le quedaría atascada esa sangre y no podría pasar. La piel es muy gruesa también para lo mismo, y son animales que son rumiantes, son los rumiantes más grandes que existen, pero eso dicho al paso solamente. Ese es un problema. El otro problema que tiene la jirafa es que cuando come, tiene que bajar la cabeza cuando está comiendo del suelo, como se ve allí, o cuando va a beber agua, es lo mismo, tiene que bajar la cabeza para beber el agua. Pero cuando baja la cabeza, le está imprimiendo a esa cabeza, además de la presión del corazón, toda esa columna de agua que bajó, se le va a poner ahora en la cabeza, o sea, más presión todavía. Esto le produciría un derrame cerebral, un infarto cerebral, porque sería mucha la presión hacia el cerebro y hacia los ojos. Es decir, la primera jirafa se moriría por ese efecto. Pero aquí hay un diseño hermosísimo, que es en la vena yugular, a mano derecha podemos ver una imagen en rojo, en la vena yugular, tiene diferentes puntos rojos, que son válvulas. Entonces, cuando empieza a bajar la cabeza, se comienzan a cerrar las válvulas, que son las que empiezan a controlar la presión. Y, por lo tanto, cuando llega abajo, ya están ellas cerradas, y una parte de la sangre se va hacia un lugar que se llama rete mirabile, que está debajo del cerebro, que está en rojo ahí a mano izquierda. Y esa rete mirabile va a retener sangre para cuando la jirafa levante la cabeza. Cuando levanta la cabeza le va a devolver sangre al cerebro para que no se desmaye por falta de sangre, y a su vez va a levantar la cabeza y las válvulas se van a abrir. Es decir, se va a volver a regular todo solo. Ahora, piensen un poco. Este sistema, este mecanismo, jamás, jamás, pudo haberse creado por evolución. Porque este mecanismo tiene que estar allí del primer día, de la primera jirafa que existió. Y esa primera jirafa no pudo existir si no tuviera este mecanismo. Y cómo se pudo haber formado, entre comillas, por evolución, por millones de años. No habían existido. Y eso es lo que podemos entender entonces como un diseño inteligente, puesto previo por allí, que Dios puede prever las cosas y las pone en su lugar. Tenemos otro ejemplar que se llama, es un insecto llamado el escarabajo bombardero. Casi nadie lo conoce. Es un escarabajo chiquito, el cual tiene en su cola, como se ve allí, una tobera. Una tobera que la apunta hacia donde él quiere. Tiene una libertad de ángulo muy grande. Y dispara. Ha sido hirviendo. Ha sido a 100 grados centígrados. Yo creo que todos nos hemos quemado cuando pequeños con agua caliente, con agua recién salida del calentador y nos hemos quemado la piel. Bueno, eso es lo que les pasa a las culebras, lo que les pasa a los sapos cuando se la quieren comer. Les dispara esto y las quema y prácticamente les rehúyen de inmediatamente a la casa. ¿Pero cómo lo hace? Bueno, vamos a ver el mecanismo ahora, pero veamos primero este corto video. Gracias. Gracias. Bueno, aquí tenemos el mecanismo que tiene en su abdomen este insecto. Tiene una glándula que produce hidroquinona, otra glándula que produce, aparte, el peróxido de hidrógeno. Estos dos productos se almacenan en dos estanques de almacenamiento, el cual está en color naranjo allí, y se almacena ahí hasta que lo necesita porque está siendo atacada. Una vez que está siendo atacada el escarabajo bombardero, carga su cámara de explosión, que está a mano izquierda del dibujo, pero a mano derecha del dibujo, y esa cámara de explosión une los dos componentes químicos, pero los cuales no se queman a gran velocidad. Por lo tanto, necesita una enzima catalizadora, que tiene dos, la catalase y la perocidase, las cuales se inyectan allí en la misma cámara, y esto produce una explosión, puede ser una combustión rapidísima, la cual sale de inmediato desde la cámara y apunta hacia donde quiere. Ese efecto que se está produciendo se produce varias veces por segundo. Tiene mucha capacidad de repetir este ejercicio hasta que se siente ya no atacada. Ahora, pensemos un poco. ¿De dónde se produjo este mecanismo de defensa? ¿De dónde se produjo este mecanismo de la glándula de hidroquinona, el peroxido de hidrógeno, el estanca de almacenamiento, la cámara de explosión, las catalizadoras? Que los catalizadores son los mismos que ocupan los explosivos. Un explosivo, la dinamita, por ejemplo, no se, no explosiona sola. Se necesita un algo que lo acelere, que le produzca un efecto rápido de combustión. Por lo tanto, toda esta idea de diseño tiene que venir de una mente inteligente. No se puede haber creado solo, no se puede haber creado por casualidad, por evolución. Se fijan, ese es un gran punto. A propósito, la evolución no admite inteligencia, así que no lo sabían. Por lo tanto, aquí hay definitivamente la mano de un diseñador. en este animal tan simple como es un insecto. Ahí tenemos un dibujo más claro con las glándulas, con el estanque de almacenamiento, con su cámara de explosión. Y podemos, ahora, les quiero hacer un poco, llevar una reflexión de una escritora llamada Ellen White. Ella hablaba de cosas espirituales y escribió esto. Y fíjense que es profundo. Dios ha permitido un raudal de luz que se derrame sobre el mundo en los descubrimientos de la ciencia y el arte. Pero cuando los profesos hombres de ciencia razonan sobre estos temas desde un punto de vista meramente humanos, o sea, limitan solamente lo que se está descubriendo bajo un punto meramente científico, de seguro que errarán. Porque las más grandes mentes, si no son guiadas por la palabra de Dios, se confunden en sus intentos por investigar la relación de la ciencia y la revelación. Cada uno tiene su ámbito. La ciencia va a descubrir y va a investigar lo que está hecho, lo que está allí, los hechos físico-químicos que se producen en el mundo. Perfecto. Y que lo investigue bien y lo conozca bien y todo lo demás. Pero hay cosas que la ciencia no tiene ámbito, porque ese ámbito es de la revelación, es de Dios. Ya se los voy a mostrar en una diapositiva más adelante, cosas que están absolutamente fuera del ámbito de la ciencia y que son totalmente lógicas. Van a verlo ustedes. Hay una entrevista que me gustaría compartir primero del periodista George Keyler. Él le hizo una entrevista a un biólogo molecular. Y este biólogo le contestó varias cosas bien impresionantes, diría yo. Le preguntó al periodista, ¿cree usted que la información evolucionó? Información, llámese, todo esto de poner las cosas juntas, de hacer, de diseñar, de armar un plano, de hacer un escarajo bombardero. Y George le dice, nadie que yo conozca en mi profesión cree que haya evolucionado, dice. Fue hecha por el genio más allá de la genialidad. Y tal información no pudo haber sido escrita en ninguna otra forma. El papel y la tinta no son los autores de los libros. Miren esa declaración. La tinta y el papel no escriben libros. La tinta y el papel escriben libros solamente cuando guiadas por una mente inteligente que está escribiendo los libros. Pero no lo escriben solos. Y eso sería un símil de la evolución. Que la casualidad los elementos físicos que existen en la Tierra, digamos, solo pueden hacer cosas inteligentes. Como escribir un libro. No pueden hacerlo. Es obvio que no. Y dicen, ¿lo he dicho alguna vez en público? El biólogo le dice, no. Solo digo que evolucionó. Porque para ser un biólogo molecular hay que tener dos locuras. La primera sería una locura creer en la evolución cuando puedes ver la verdad por ti mismo. Y segundo, sería una locura decir que no crees en la evolución. Porque el trabajo de gobierno, los dineros de investigación, los papers, la academia, todo se detendría. Perdería mi trabajo y sería relegado al olvido sin poder ganar lo suficiente para vivir una vida decente. Después le sigue preguntando, odio decirlo, pero suena esto intelectualmente es honesto. Pero debemos vivir con este elefante en la habitación. Ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que es el elefante en la habitación? Bueno, es un dicho que es muy inglés, que se llama Elephant in the room. Y es un elefante como se ve allí que está en la habitación, todo el mundo lo ve, todo el mundo lo siente, lo escucha, lo huele, molesta, tumba las sillas, está comiendo paja, está haciendo una serie de cosas desagradables y todo el mundo lo está viendo, pero todo el mundo lo ignora, todo el mundo pretende que no está allí y pretende que no existe. Eso es Elephant in the room. Entonces, dice, ¿y cuál es el elefante? Dice, es el diseño, ellos lo están viendo el diseño, pero pretenden como que no lo ven. Si los genetistas ven la evidencia de la creación y claramente, pero por la presión del medio, tienen que dar respuestas políticamente correctas, tienen que decir que no lo ven, que no lo están viendo, que no lo han visto, no, que evolucionó, porque eso es la forma como el mundo quiere una respuesta correcta y no decir que existe un Dios, porque en el fondo lo que están negando siempre es ese Dios eterno, ese Dios poderoso, ese Dios que se evidenció por las cosas hechas. Hoy día, lamentablemente, todo el mundo, todos los canales de televisión, todas las revistas científicas como Science y Nature, no publican nada que toque siquiera de la esquina a Dios, nada, solamente cosas naturalistas, solamente cosas ateas, cosas que olvidan o ignoran a Dios. Todos los canales de televisión hacen programas en el mismo tono, ninguno hace ninguna sugerencia de un Dios o de un Dios que ha hecho y ha creado. Pero les voy a mostrar ahora una serie de científicos de que están en la línea diferente. Soy escéptico de las afirmaciones, soy escéptico, sí, escéptico, escéptico. Un creciente número de científicos son escépticos de la teoría darwiniana. Somos escépticos de las afirmaciones que consideran las mutaciones aleatorias y la selección natural como responsables de la complejidad de la vida. Un cuidadoso examen de la evidencia de la teoría darwiniana debería promoverse. Más de mil científicos con doctorados PhD de todo el mundo han firmado esa lista. Soy escéptico de las afirmaciones, soy escéptico, sí, escéptico, escéptico. Somos escépticos de las afirmaciones que consideran las mutaciones aleatorias y la selección natural como responsables de la complejidad de la vida. Un cuidadoso examen de la evidencia de la teoría darwiniana debería promoverse. Soy escéptico de las afirmaciones, soy escéptico, sí, escéptico. Un creciente número de científicos son escépticos de la teoría darwiniana. Ahí está. Aquí está la lista, esta es la primera página de varias, varias páginas de estos miles de científicos que ellos arriesgan su carrera, ellos arriesgan su trabajo, arriesgan su fama, arriesgan todo al decirlo, porque esto es contra la corriente, es decir lo políticamente incorrecto, cuando ellos se ponen en esa posición. Pero veamos un poco, analicemos un poco esto del diseño inteligente. Los sistemas están diseñados para funcionar, por ejemplo un reloj, un automóvil, un computador, está todo diseñado con diferentes partes que se unen, se entran en conjunto para poder hacer un efecto. Es decir, un automóvil necesita chasis, ruedas, transmisión, frenos, eje, motor, combustible, bujías, pistones, cigüeñal, válvulas, sistemas eléctricos, batería, alternador, regulador, y toda una serie de sistemas que se complementan, que piensan en trabajar juntos. Y esto, si no hay uno de ellos que esté faltando, la mayoría de las veces un motor, por ejemplo, el automóvil no va a funcionar. Un computador también necesita el teclado, el CPU, la memoria, el disco duro, la electricidad, muchas cosas. Y si alguna le falta, tampoco va a funcionar. Un reloj, lo mismo, todos los mecanismos que tiene, si le falta una rueda, tampoco va a funcionar. Todos, por lo tanto, necesitan estar en conjunto y armados en forma perfecta. Y sin duda, esos sistemas los armó un especialista, un ingeniero, un diseñador. No funcionan porque sí, no más. No se armaron solos. Es imposible que se hayan armado solos. Siempre tiene que haber una cabeza inteligente detrás. Pero saben ustedes que Darwin mismo reconoció dentro de su escrito que si pudiera demostrarse que un organismo complejo existe y no hay posibilidad que haya sido formado por numerosas, sucesivas y pequeñas modificaciones, mi teoría se haría en mil pedazos. Efectivamente, la evolución parte por parte en millones de años que es su postulado, por cierto que no funcionaría porque las cosas no son así, no funcionan así. Por ejemplo, tenemos aquí el sistema digestivo que está compuesto por numerosas partes, ¿no es cierto? un hígado, un estómago, los intestinos, un colon, un páncreas, un vaso, una vesícula y cada una de esas partes tiene su parte, coopera en su parte para que todo el sistema digestivo funcione. Se produzca la absorción de los alimentos, se produzca la eliminación de lo que nos sirve y tener todo un sistema balanceado y equilibrado. Si dejamos, si le sacamos una de esas partes, lo más probable es que el sistema no va a funcionar, no va a poder seguir funcionando y la persona se va a morir. Bueno, sucede que hace 24 años el debate de la evolución cambió para siempre. Estamos hablando de la edad que tenemos tal vez todos nosotros que estamos viendo este programa. O sea, en nuestro tiempo de vida las cosas han cambiado. Y han cambiado muchísimo como les dije en la introducción. Lo que antes se pensaba que Dios ya estaba obsoleto, hoy día cada vez se confirma más. Hace 24 años, como digo, se inauguró el Centro para la Ciencia y la Cultura en la Universidad del Pacífico en Seattle, en Estados Unidos. Y ese año se presentó en 1996 el libro llamado La Caja Negra de Darwin que le escribió Michael Behe, el doctor Michael Behe, un biólogo que hizo una revolución simplemente porque él presentó allí las máquinas moleculares que les voy a mostrar al final. La ideología hoy día del materialismo científico continúa floreciendo y por la responsabilidad de la gente que sabe más pero no se opone como este biólogo molecular que le hizo la entrevista George Keyler. Él dice no, evolucionó y ahí se queda. Es decir, justamente porque no se opone, no se atreve a oponerse porque pierde su trabajo, no se expone públicamente. pero este centro para la ciencia y la cultura ha puesto una línea de resistencia muy firme contra esta máquina ideológica que tira nuestra sociedad para abajo y estamos ya en el 24 aniversario de esta inauguración y el debate ha cambiado. Ahora se está hablando con otro tono. Le decía antes de todos estos sistemas que están interunidos, que están interrelacionados, que son necesarios unos con otros, justamente la naturaleza está lleno de estos sistemas complejos y reducibles y aquí vamos a un concepto que lo voy a tratar rápidamente pero les va a quedar muy claro. Los sistemas complejos y reducibles son aquellos de que tienen que estar todos unidos a la vez juntos a la vez armados juntos con el material adecuado con el tiempo adecuado y funcionando uno con otro. En el libro que le decía de la caja negra de Darwin él hacía el ejemplo de la trampa de ratón como se ve ahí abajo y decía en la trampa de ratón necesitamos necesariamente tener el disparador tener el resorte que toma la energía que une que acumula la energía para poder disparar fuerte la trampa que es la que suelta el disparador y el queso para atraer al animal es decir tiene que estar todo junto y la plataforma por cierto tiene que estar todo junto y del material adecuado para que esto funcione si hay uno que falta si por ejemplo el alambre este que golpea la cabeza al ratón es de lana no va a servirle nada si en vez de queso le ponemos una cosa de onda no va a servirle nada y si la plataforma es de cartón y se dobla no va a servirle nada tiene que ser del material adecuado en el lugar adecuado en el momento adecuado eso es lo que se llama complejidad irreducible y todos los sistemas de nuestro cuerpo son así tienen que estar todos formados juntos en el material adecuado en el momento adecuado y la calidad adecuada ahora esto veamos la educación ¿cómo ha sido este asunto de la educación sobre nuestros hijos? ahí es una imagen de unas dos peces que están hablando que se refiere más que nada a gente de iglesia dice no te preocupes nuestros hijos están en la iglesia y esto no los va a afectar ¿qué no los va a afectar? todo esto que anda circulando en el medio de los millones de años de que hay hombres monos de que la Biblia no es verdad de que la evolución es todo verdad y es ciencia de que Darwin era un gran científico de que los dinosaurios se hicieron pájaros después de que no hay un creador sin embargo todo esto si los engancha a los jóvenes porque ellos van a sistemas educativos que solamente muestran eso por lo tanto ellos van a absorber esto en la universidad en el colegio donde estén educándose van a recibirlo y unas que lo reciben lo adquieren por lo tanto son enganchados por estas ideas y cuando el joven se entrega al conocimiento del creador desde joven desde niño todos estos ambientes no le van a afectar tanto pero lamentablemente esta educación no es muy normal y habitual en las iglesias mira aquí tengo a un profesor de paleontología del museo británico de historia natural que es muy conocido se llama Colin sí correcto él tiene ups fue mi culpa Colin Patterson sí él tiene una una declaración que es yo lo encuentro genial dice una mañana desperté y me vino un pensamiento he estado trabajando he estado trabajando por 20 años en la evolución y podía decir que no sabía nada era un golpe para mí cómo pude estar equivocado por tanto tiempo le hice una simple pregunta a mucha gente pueden explicarme algo que sepan de la evolución algo que ustedes realmente crean que es verdad se lo pregunté al equipo de geología del museo no hubo respuesta le pregunté a los miembros del seminario de morfología evolutiva de la universidad de chicago solo hubo silencio al fin una persona dijo sí yo sé una cosa no debería enseñarse en los colegios o sea ¿por qué se está enseñando en los colegios? es porque es una imposición política es una imposición de otro orden no es una imposición de la verdad por lo menos si es enseñarse evolución y creación en paralelo y que cada persona elija su opción está bien pero no es así la creación no se puede enseñar en los colegios solamente se puede enseñar la evolución la parte atea la parte sin Dios la parte naturalista y eso por cierto no es no es equilibrado les ofrecí que les iba a mostrar cuál es la gran diferencia entre creación y evolución y dónde viene el problema entonces de estas cosas que no pueden ser de la ciencia la gran diferencia entre creación y evolución es la creencia en Dios no la ciencia la ciencia no es el problema que está entre medio porque hay un lugar para la aceptación de lo sobrenatural aquellas cosas que están más allá del naturalismo de lo que podamos ver en la naturaleza una de ellas por ejemplo es el origen de la vida es un gran dilema para la evolución ellos no pueden explicar el origen de la vida porque la vida existe estamos vivos están todas las plantas los árboles los pájaros los peces vivos pero de dónde salieron de dónde salió esa vida la vida no se crea sola la vida tiene que crearla alguien un ser superior y ese por cierto como dice la escritura es Dios si no no se crea de las cosas inmateriales no se crea vida segundo la organización y el lenguaje del ADN el software el hardware todo el mecanismo de reparación que tiene el ADN que es fantástico de dónde viene de dónde se organizó se pudo haber organizado por casualidad cuando vemos la complejidad que tiene nadie nadie puede decir que se organizó solo por casualidad en millones de años eso es un absurdo es magia no es verdad tercero la formación del universo el universo está lleno de orden lleno de organización lleno de leyes físicas llena de de información que es precisa sumamente precisa les voy a mostrar un ejemplo inmediatamente después por lo tanto es imposible que sea hecho solo por casualidad las leyes físicas como decía las constantes universales el orden magnífico con propiedades matemáticas no se crea del caos no se crea de un Big Bang no se crea de una casualidad tiene que tener una mente inteligente que los creó que lo organizó los pequeños motores eléctricos como decíamos recién que mostró Mike Bege las máquinas del cuerpo los mensajeros internos que tenemos que se los voy a mostrar al final también quien los hizo quien los organizó y el diseño inteligente magnífico que está en todos los seres vivientes como les mostré en la jirafa al comienzo o en las plantas que hay pero muchísimos ejemplos de donde viene todo eso si no puede ser por casualidad tiene que haber un diseñador una mente inteligente detrás termino con este dicho de la escritora Ellen White y dice el creador y sus obras están más allá de su comprensión de los científicos y debido a esto que no pueden explicarse no se pueden explicar las cosas por las leyes naturales se considera la historia bíblica como no confiable o sea porque en un poquito en un momento Dios hizo y mandó y creó ¿no es cierto? ciertamente ex nihilo de la nada eso es un término que el científico no entiende no acepta el término bará como dice en la escritura en Génesis eso es crear de la nada eso por cierto no lo puede aceptar pero así es el relato bíblico o que Jesús caminó sobre el agua o que Pedro caminó sobre el agua son hechos que nosotros no lo entendemos científicamente por cierto que están contra las leyes no contra no están obedeciendo las leyes naturales pero no significa que no sean ciertas porque en el momento que existe todo lo que tenemos como les acabo de explicar significa que hay momentos en cuales el Señor está haciendo su obra a través de un método sobrenatural por lo tanto cuando no pueden ver que la vida es confiable atribuyen a la naturaleza un poder infinito la naturaleza no es nada más que eso es un ordenamiento que el Señor puso que Dios puso la inspiración divina puede hacer muchas preguntas que no se pueden contestar por el erudito más profundo y estas preguntas no fueron hechas para que fueran contestadas sino para llamar nuestra atención de los profundos misterios de Dios a ver yo peco de tiempo me entusiasmo contándoles cosas y llega un momento en que nos ponemos contra el tiempo ustedes me imagino todos tienen tiempo limitado son un cuarto para las nueve me imagino ya en Lima me pueden hacer así si si está son un cuarto para las nueve no es cierto si los organizadores cuéntame cuánto rato más tenemos porque así vamos a ir cortando alguna diapositiva bueno ¿cuánto tiempo más necesita ingeniero? por lo menos media hora más por lo menos ya adelante por favor ¿sí? ¿todos conformes? ok sigamos hay un doctor llamado Richard Lewett que es profesor de genética pero evolucionista miren lo que dijo dice nuestra avidez de los científicos hay veces que los hechos científicos van contra el sentido común tomamos de lado la ciencia pese a lo absurdo de su planteamiento con historias sin substanciación porque estamos comprometidos con el materialismo producimos explicaciones que no importando cuána antiintuición sean pero el materialismo es absoluto o sea tenemos que meternos en el materialismo porque no podemos aceptar no podemos permitir un pie divino en la puerta ¿no es cierto? cuando alguien pone el pie para que la puerta no se cierre ese pie no lo pueden aceptar no pueden aceptar que Dios tenga una parte en todo esto les voy a mostrar ahora como les ofrecí algo del espacio aquí tenemos el espacio abierto el espacio abierto es sumamente hostil para la vida o sea la vida no puede existir allí porque su temperatura es casi el cero absoluto como menos 270 grados que sería grados perdón es la temperatura Kelvin que se llama que sería cero grados Kelvin ahí me equivoqué son centígrados realmente cero por ciento de oxígeno no hay oxígeno allí no hay agua líquida hay una gran radiación y hay micrometeoritos volando por todas partes que pueden afectarnos de hecho a las naves espaciales si les afecta porque el universo es totalmente inhóspito pero pensemos en ese universo de repente vemos un lugar donde hay una casa como se ve allí en la imagen y nos acercamos a la casa y esa es una casa hermosa una casa linda entramos a la casa y hay una sala de estar que está pero perfecta bien amoblada bien pintada bien hecha y tiene veintiún por ciento de oxígeno tiene quince grados de temperatura o sea una temperatura agradable para nosotros vamos al baño a la cocina y tiene agua corriente agua limpia corriente para beber y vamos también al refrigerador y está lleno de alimentos alimentos propios para el ser humano saben ustedes que esto justamente es lo que es la tierra nuestra tierra habitable habitable es exactamente esto un lugar en un lugar absolutamente inhóspito como es el universo donde hay un lugar habitable con oxígeno con temperatura correcta con alimentos adecuados para nuestra subsistencia con agua corriente para nuestra refrigeración y tenemos todo la tierra justamente no es por casualidad es un diseño inteligente pero todo diseño necesita un diseñador esto se le llama el principio antrópico que todo tiende a la vida en esta tierra todo está aceptable para la vida en esta tierra porque hay un versículo bíblico miren que hermoso es Isaías 45 18 porque así dijo Jehová que creó los cielos él es Dios el que formó la tierra el que la hizo y la compuso no la creó en vano para que fuese habitada la creó yo soy Dios yo soy Jehová y no hay otro él la hizo para que fuese habitada por eso que es habitable y ningún otro planeta ningún otro planeta es habitable en fin ese es otro tema que tal vez lo tratemos algún día el origen de la vida cuál es el origen de la vida según la evolución se habría creado en una poza como se ve allí que se llama la sopa primordial donde tendría todos los químicos necesarios para crear vida decayó un rayo arriba como energía y se produjo la vida automáticamente ¿sería posible eso? desde luego que no no es posible la vida es muchísimo más que materiales y energía y aquí tenemos un ejemplo de una vida muy básica que es una Echegichia coli una bacteria como se ve en la foto y esta descripción la hace un profesor de bioquímica de la Universidad de Loma Linda y dice que esta Echegichia coli es unicelular tiene 2,4 millones de proteínas 4.000 tipos de proteínas de moléculas tiene 4,6 millones de pares bases de ADN tiene ácido nucleico 255.000 moléculas polisacáridos tiene lípidos moléculas metabólicas intermediarias tiene moléculas minerales moléculas de agua y 800 reacciones químicas simultáneas estables y no equilibradas como tiene que ser en un cervido y todo esto toda esta complejidad que tiene enorme es lo que le da lo que podemos definir la vida de este Echegichia coli pero yo les pregunto si tenemos nosotros elementos naturales como ladrillos arena piedra cemento yeso fierro madera plástico vidrio todas las cosas que necesitan para construir una casa un edificio podrá construirse porque están solamente esos elementos y están allí en las esquinas cada uno de ellos viene un viento grande y los revuelve ¿será posible que se construya la casa? obvio que no es la lógica la intuición no, imposible ¿y qué necesitamos? necesitamos información diseño planos una carta Gantt la cual organiza los tiempos así recién podrá hacerse una casa pero hay siempre una mente inteligente que ha organizado ha diseñado los elementos solos no arman nada y eso es justamente lo que la evolución pretende que hubo elementos metano hubo amonio hubo falta de oxígeno porque tiene que ser sin oxígeno había agua y con todo eso se fue armando sola la vida la vida complejísima y ahora lo vamos a ver también ahí tenemos cómo se arma la vida la construcción biológica la construcción la vida depende toda de esta base los ladrillos de la vida son las proteínas esa es una proteína la que estamos viendo allí y la proteína debe armarse con aminoácidos que son esas cositas pequeñas que están como perlitas ahí arriba a mano derecha que tienen diferentes son 20 las que son necesarias para la vida de 300 que hay solamente 20 son buenas para la vida esos aminoácidos tienen que formarse tienen que unirse más o menos 500 para hacer una proteína que se van repitiendo por cierto de los 20 pero tienen que estar en la secuencia correcta y tienen que tener uniones químicas que tienen que ser peptídicas y tienen que ser todos levógidos eso significa hay aminoácidos de mano izquierda y de mano derecha tiene que ser solamente de mano izquierda para que sean para la vida si no no sirven por lo tanto una vez que se unan todo esto está formando una proteína pero que una proteína se haga por sí sola la posibilidad es 1 dividido por 10 elevado a 950 o sea un 1 dividido por ese enorme número y esa posibilidad es 0 la posibilidad que una sola proteína se haga por sí sola es 0 entonces nos preguntamos bueno la vida ¿cómo se hizo si necesita proteína? bueno aquí tenemos el organismo vivo más básico que existe en toda la tierra que se llama el micoplasma genitalium parasitarium tiene 482 genes y 580.000 parejas y necesita 387 proteínas para vivir solamente hablando de las proteínas y no hablemos de ninguna de las otras reacciones solamente las proteínas que son los ladrillos 387 proteínas si una proteína no se puede hacer por sí sola ¿cómo 387 se van a hacer por sí solas? es imposible ni la vida más básica puede hacerse por sí sola ¿ya? ahora pensemos que tenemos ya un organismo vivo una célula como está la mano derecha ahí arriba y esa tiene 580.000 pares base pensemos que es una bacteria 580.000 pares base pero si yo quiero pasar de esa vida básica a un ser humano que es una vida compleja o sea de multicelular y muy compleja necesito en el ADN no 580.000 pares base de ADN sino 3.000 millones de pares base de información para que se cree ese ser humano ¿cómo paso de 580.000 a 3.000 millones? porque esos 3.000 millones son las fórmulas para crear ojos nervios piel huesos músculos sangre hígado riñón venas arterias y todo lo que está adentro y la organización y la coordinación entre ellos o sea es imposible que se cree por sí solo porque la información no se crea sola la información la pone solamente una mente inteligente habiendo dicho todo eso vemos el libro que estudian los niños que estudian en la universidad que es la respuesta correcta de que de repente la vida se hizo sola en una sopa primordial que es la poza que se ve allí y se fue complejizando sola se fue haciendo cada vez más compleja sola porque quien le puso la información de repente de un pez pasó a ser un anfibio sacó patas de donde estaban las aletas sacó pulmones de donde estaban las flanqueas y de repente salió caminando como un reptil hacia la playa después se transformó en un mamífero y después se transformó en un ser humano en un mono que era en un mono después un ser humano y aquí estamos todos nosotros fíjese la historia absurda que es esa pero esa es la respuesta correcta y esa es la contradicción que tenemos hoy día en este mundo se le pregunta a este hombre Richard Dawkins cuál es el origen de la vida y el origen de la vida dice es un completo misterio él es un evolucionista escritor de muchos libros evolucionistas pero por supuesto no tiene la respuesta lo voy a citar varias veces después ¿cómo se forma el ADN? el ADN les dijo muy básicamente está dentro de la célula dentro de la célula está el núcleo y dentro del núcleo están los cromosomas que son una especie de X que se ven allí y adentro de las X está enrollado el ADN y el ADN tiene cuatro letras cuatro códigos AT G y C que igual que en el sistema computacional es que ceros y unos se van combinando y dando un vocabulario dando información como tenemos que ser hechos ATG y C que es una maravilla cómo se va formando ahí tenemos la mano derecha cómo son los computadores ceros y unos que se van combinando y aquí ATG y C que se van también combinando para darnos la información cómo tenemos que ser nosotros piensen en cuántas letras pueden caber en una página y ahora imaginen un montón de páginas de 100 metros de alto esta es la cantidad de información que se guarda dentro del ADN de cada célula humana el genoma humano completo si se analizan los 3.000 millones de letras que forman este genoma humano se encontrarán con algunas cosas sorprendentes solo un 1% de los 3.000 millones de letras codifican directamente proteínas del resto como un 25% fabrican genes y sus elementos regulatorios la función del resto de las letras es todavía muy poco clara como ven ustedes 3.000 millones de letras de ATG y C las cuales se van combinando para dar un código un idioma información algunas producen proteínas las otras son como el panel de control del cuerpo que se está todavía investigando cuál es la función que tienen por lo tanto puede ADN formarse por sí solo la posibilidad es 1 dividido por 10 elevado a 40.000 absolutamente 0 imposible que se haya formado solo este hombre se llama Anthony Fleur fue el pensador ateo más influyente del siglo XX pero anunció en el año 2004 que él aceptó la existencia de Dios y por qué él aceptó dijo porque el ADN le mostró por la complejidad más increíble que los sistemas requeridos para producir vida que una inteligencia tuvo que intervenir para que los elementos tan diversos se juntaran en resumen el descubrimiento de lo divino de Dios ha sido la peregrinación de la razón más que de la fe la mayoría de nosotros llega a Dios por fe pero él llegó por la razón porque el ADN le dijo no puede ser de otra forma que tiene que haber un diseñador inteligente detrás ahora vencemos un poco hace un tiempo atrás hace ya unos 20 años atrás se abrió finalmente la historia de cómo era el genoma humano se leyeron todas esas letras y el proyecto del genoma humano hizo eso y descubrió y leyeron el genoma del hombre y del chimpancé también en un comienzo se publicitó pero con gran bombo de que eran 99% igual a ambos imposible imposible si entre los hombres tenemos diferencias de 4,5% de solo por la fisonomía que tenemos así que cómo íbamos a ser 99% igual a los chimpancés después se bajó el 96 después se bajó el 81 y hoy día anda variando entre el 70 y el 83% pero la pregunta sería qué significa que la similitud que podemos tener entre el 70 y el 83% de acuerdo como se lea por eso que están esas diferencias se debe leer que somos medios monos por esto bueno deben saber que el plátano el banano y el hombre tienen más de un 50% del genoma parecido por lo tanto debemos ser medios plátanos también pero ese no es el punto el punto es el siguiente nosotros necesitamos tener una similitud bioquímica con lo que comemos incluso con la carne con el pollo con todos los animales que podamos comer o los vegetales que comemos tenemos que tener similitud bioquímica para que podamos absorber esos aminoácidos o azúcares esas grasas y que sea nuestro verdadero alimento por lo tanto similitud no dice nada solo dice un diseñador común eso es lo que dice paso a un tema completamente diferente pero que es muy interesante a ver quiero hacer un pequeño pequeño discusión Molina que pensé que este tema podía saltármelo hoy día pero que lo íbamos a ver pasado mañana pero no lo vamos a ver no les muestro esta es la célula humana y dentro de la célula humana esa parte morada que está al centro es el núcleo y dentro del núcleo está todo el ADN que es el ADN nuclear que son justamente esas cromosomas esas X que les había mostrado donde está enrollado el ADN y que se va copiando de acuerdo a la necesidad sucede que también se descubrió que dentro de la célula había otro lugar con ADN y eso se llama la mitocondria y son esa especie de pedacitos azules de nuez que parecen unas nueces que están arriba se ven dos allí y esas mitocondrias también tienen ADN pero es un ADN muy particular ahí tenemos la mitocondria y está expuesto el ADN en unos círculos con las mismas letras ATGC pero en unos círculos y se descubrió también que ese ADN se hereda solamente de la madre la mamá es la única que transmite eso a su hijo y a su hija por lo tanto los hombres no transmitimos eso a nuestros descendientes solamente la madre la mujer por lo tanto yo he recibido ese ADN mitocondrial de mi madre de mi abuela de mi bisabuela y así para arriba y usted es lo mismo pero se descubrió también de que todos los seres humanos tenemos el mismo ADN mitocondrial ¿qué significa esto? que una vez que empezamos a subir en ascendiente vamos a llegar a un punto que se corta y ese punto que se corta se le llamó la eva mitocondrial o sea una declaración fantástica que todos los seres humanos provenimos de una sola mujer y esa única sola mujer los mismos evolucionistas le llamaron la eva mitocondrial y la eva mitocondrial es la madre común de toda la humanidad podemos entrar en muchas consideraciones que salieron de África que eran más mujeres pero las otras no tuvieron descendencia muchas cosas pero una de las cosas importantes que dicen es que esto sucedió hace 200.000 años y había sido una simia una mona que vivió en África hace 200.000 años me imagino que habrá sido algo así esta mujer pero lo importante es que después solamente de 10 años se descubrió de que la eva mitocondrial no era consistente con 200.000 años sino que solamente con 6.500 años porque las mutaciones que tenía el ADN mitocondrial era consistente con eso lo cual creó un tremendo problema listo este es el ADN que está entonces dentro de nuestro núcleo ahora dentro de la célula del núcleo son los 23 par de cromosomas el último cromosoma que es el XY que está allá abajo el 23 es el que determina el sexo y los hombres y los hombres tenemos XY y las mujeres tienen XX las mujeres no tienen XY no tienen Y o sea el cromosoma Y es exclusivo de los varones y este lo recibimos de nuestro padre de nuestro abuelo de nuestro bisabuelo idéntico sin variación porque no se mezcla con nada y entre los varones no se pueden mezclar tampoco no se pueden reproducir por lo tanto ese cromosoma Y es siempre el mismo y se descubrió que entre todos los varones de la tierra de todas las razas de todos los lugares tenemos el mismo cromosoma Y por lo tanto si yo recibí mi padre de mi abuelo y mi bisabuelo para arriba significa que en un momento tuvimos un padre común y a ese padre nuevamente se le llamó el Adán cromosoma Y y ese por cierto también según la evolución un simio que había vivido hacía entre 40 y 200 mil años atrás pero confirma que todos venimos de un solo padre cambio de tema esto tiene muchas repercusiones pero que no las puedo tratar ahora porque nos alargaríamos más todavía y me van a retar prefiero mejor seguir corriendo Darwin dijo en su libro El origen de las especies que fue publicado en 1859 que la selección natural no puede hacer nada hasta que no ocurran fortuitamente variaciones favorables ese es el mecanismo que propuso él variaciones favorables selección natural se combinan y ahí tenemos nuevas especies más o menos eso es muy básico lo que él dijo las variaciones favorables más adelante ya con más información él no sabía que existían las mutaciones se le llamó con las mutaciones y selección natural por lo tanto formaría esta idea de la evolución las ideas neodarwinistas entonces el mecanismo mutación más selección natural evolución pero ¿qué es lo que hace la mutación en los animales? esto es lo que hacen los animales los deja sin color porque ese animal el cetíde albino tiene un problema con la melanina que su piel no se ha tenido porque no tiene melanina para que se tome color o este gorila también que es famoso también albino o este delfín con dos cabezas o estos animales con dos cabezas por la misma razón o este otro que tiene sapo con seis ojos son todos mutaciones defectos en su ADN que produjeron justamente este daño o sea ¿qué es lo que produce la mutación? daño o a lo más es neutro o sea en los mejores casos es neutro pero la mayoría los casos son daños ¿qué le produce la mutación al ser humano? bueno síndrome de Down primero albinismo progeria o síndrome de Hutchinson-Gilford labio leporino fibrosis quística una mano con seis dedos una cara doble o sea una deformación pero terrible hemofilia distrofia muscular daltonismo enanismo gigantismo y mil defectos más eso no es justamente evolución para mejor para tener nueva especie eso es defecto solamente daño ahora existe algo que normalmente se usa para confundir que es la adaptación la adaptación existe efectivamente y esto sucede que son pequeños cambios pequeños cambios de coloración altura pelaje que es parte aceptable de la creación y eso es porque el ADN que produce esos cambios ya está en la célula ya está allí esperando y hay un sistema que se llama el sistema epigenético el que lo abre o lo cierra el que permite que se exprese o que no se exprese entonces la adaptación es algo completamente natural ya puesto en la gen del animal les voy a mostrar un muy buen ejemplo pero la macroevolución es decir la formación de nuevas especies jamás sucede jamás un perro se va a hacer un gato jamás un caballo se va a hacer una jirafa jamás un mono se va a hacer un hombre porque cada uno tiene su propio genio su propia información genética y son totalmente imposibles de compatibilizar aquí tenemos un ejemplo de adaptación de perros todo lo que les voy a mostrar son perros el zurro del ártico el fénix fox de australia el perro salvaje africano el lobo salvaje americano el dingo australiano el coyote y el canis familiaris que es el perro doméstico todos ellos son perros entre todos ellos se pueden reproducir lo cual confirma que todos tienen un mismo origen pero son todos adaptados de una pareja de lobos que son los perros ancestrales y de ellos se derivaron todas estas diferentes especies podemos decir de perros pero como se pueden reproducir entre todos ellos significa que todos tienen el mismo origen y eso es lo que habitualmente trata de confundir la evolución diciendo que ellos evolucionaron ellos no han evolucionado ellos se han adaptado de una pareja anterior nada más ya esto voy concluyendo ya con el diseño inteligente les voy a mostrar que los griegos decían que los engranajes lo habían creado ellos hacía dos mil años atrás y se decía que los en el ámbito biológico no podrían existir ni engranajes ni magnetos ni cosas rotatorias pero aquí tenemos un ejemplo de un saltamonte que es fantástico que tiene engranajes entre sus piernas como se ve allí esta es una foto microscópica de un engranaje que hace que el saltamonte pueda saltar y hacer esta función coordinada entre las dos piernas o también una polea en un ojo como ven allí esto es un ojo real con una polea que está pasando uno de los músculos para darle otra dirección eso alguien podría explicar si eso se evolucionó o pudo haber evolucionado o es la mano de un creador un diseñador y ahora les muestro los motores eléctricos y tenemos a la derecha el motor de la síntesis del ATP aquí tenemos el motor flagelar y el transportista que les voy a mostrar después ahí está el síntesis del ATP un motor que gira 7000 revoluciones por minuto y va creando el ATP que es el combustible que nosotros ocupamos en todo nuestro cuerpo después tenemos un motor eléctrico con su eje su rotor su estator que crea la energía electromagnética sistema de control tenemos el ventilador en fin diseñado por ingenieros sin ninguna duda pero también existen estos motores en los animales en este caso una bacteria una bacteria que tiene tres motores en su cola lo que se ve allí no son perros son hélices y esas hélices en la Echirichia coli funcionan hasta 100.000 revoluciones por minuto son sumamente pequeños esos motores pero muy eficientes tienen esta forma más o menos que tienen un eje un rotor un estator tal como lo describió recién y la pregunta es quién lo diseñó esta maravilla aquí hay una foto de microscopio electrónico y también este motor para conectar y desconectar la hélice trae un embriague como se ve allí eso que está en rojo es el embriague que se conecta y se desconecta y ahí tenemos una imagen de cómo funciona fíjense ustedes entonces en el rotor que está el más grande como plat rotando el estator que son esas puntas que lo están dando en la energía electromagnética el embriague que está en verde el descanso el eje que puede ser un sistema de enfriamiento un codo y la hélice de paso variable igual que los aviones que cambian el paso para la velocidad para el empuje que quieren todo esto es simplemente una maravilla y a un tamaño microscópico imposible que lo hayan hecho los hombres imposible que se lo haya diseñado la bacteria a sí misma entonces la pregunta es quién diseñó este motor eléctrico solamente la respuesta es una sola un creador un diseñador divino porque no tenemos otra respuesta la evolución cuando uno lo atraca mucho ya dice no esto lo vinieron de lo extraterrestre la panspermia no esto lo hizo en fin en fin no es respuesta es que la respuesta es una sola es el creador el que se declaró que lo hizo y finalmente todo esto es palabra de un creador y por último les quería mostrar esta que es la quinesina que es un transportista una proteína que parece un hombre con patas y con brazos que toma esta carga química y la va llevando por unos caminos por unas carreteras que se forman dentro de las células y fíjense como funciona si fijan ustedes esos pasos que va dando son 100 pasos por segundo es muy rápido claro aquí está en imagen más lenta todas esas líneas que se ven cruzando desde el núcleo son todos microtúbulos son carreteras que se forman momentos antes de que tengan que pasar por allí cómo se forman hacia dónde van todo lo demás no se sabe pero ahí están se forman y hay una tremenda organización donde esto se va repartiendo las cargas químicas hacia donde tienen que ir cuando hay demasiada entrega hay demasiados despachos y están como se ven allí demasiado confundidos no importa existen señales de tránsito donde un microtúbulo tiene que parar hasta que el otro pase y ahí pasa el otro con su carga para no enredarse entre ellos o si no cuando llegan al final de su despacho y ha entregado la carga se doblan como se ve allí a propósito el despacho o sea esa carga química que está envuelta lleva una marca hacia dónde tiene que ir y eso lo ha puesto el aparato de Golgi el destino de ese químico y allí la quinesina lo lleva lo entrega y después se queda doblado hasta que viene una especie de bus de transporte de un combi que lo toma y se lo lleva de vuelta al lugar de partida es una cosa increíble una complejidad increíble que no se conocía hace pocos decenas de años atrás como digo en nuestra vida prácticamente todo esto se ha ido descubriendo ahora le preguntamos a este hombre que defiende la evolución si puede aceptar el diseño inteligente viendo todo esto como una explicación del origen de la vida y él dice sí si esto significa que los extraterrestres trajeron la vida a la tierra pero no podría aceptar ninguna posibilidad que Dios tuviera un rol en este diseño de ahí te pueden ver cuál es el problema es la evidencia el problema o es Dios el problema es simplemente la obsesión de siempre negar a Dios siempre dejar a Dios de lado y ese es el gran problema Isaías 45 22 y con esto termino dice mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más solamente él es el que debemos mirar vida feliz lo mejor de la vida para ti no hay más no hay más